Buenas noches, Alegra es una marca nacional, la diseñamos y la elaboramos aquí en Santa Cruz de la Sierra. Es una marca diseñada para la mujer dinámica, que se quiere sentir cómoda, linda y muy femenina. Es ropa que combina con todo, la van a poder ver, es ropa básica, necesaria en el armario y que sirve para toda ocasión. Simplemente es que la persona la combine con lo que más le gusta, con accesorios, un accesorio elegante, los maxi collares que están muy de moda, convierte el atuendo, el outfit en algo también elegante para ir a cenar, para ir a un cumpleaños, un boliche. También tenemos otras propuestas como hacer blusitas doble caída, con telas de gazas, de seda, los colores tierra que están muy de moda en la temporada otoño-invierno. Las blusitas básicas que como les comentaba, con un collarcito se vuelven elegantes, la gente lo puede combinar con lo que más le guste, con chamarritas. También tenemos vestidos, los vestidos en estilo en A están muy de moda, le quedan a cualquier tipo de silueta de persona. Tenemos los vestidos en A con tiro, tenemos también manguita corta que son muy sentadores. También tenemos el mismo estilo en manga larga, que son ahorita los que están saliendo muchísimo en esta feria. Diferentes colores. Diferentes colores y lo bueno es que podemos replicarle el vestido en la talla y el color de su preferencia. Tenemos también el estilo para ir a la oficina, muchas veces uno no sabe qué ponerse en el estilo de ir a la oficina, para ir a la universidad, junte con amigas. Entonces este tipo de ropa es muy versátil, es para que la gente la pueda combinar en diferentes ocasiones. Un jueves que puede ir a su oficina, en la noche puede hacerle cosas con amigas. Entonces son prendas muy versátiles y muy básicas para la mujer de hoy. Más hechas aquí, producto nacional por supuesto. Producto nacional hecho aquí, nosotros estamos hace cinco meses con el lanzamiento de la marca Alegra. Y queremos dar a conocer esta marca para todas las mujeres dinámicas, conociendo el mercado de Santa Cruz, que es la mujer que hace todo. Una mujer que está en constante movimiento, entonces hemos pensado en ella. Hemos pensado en este tipo de mujer y es por esto que tenemos todas estas propuestas. Es producida, diseñada y elaborada en Santa Cruz. Y queremos, también tenemos promotoras, tenemos promotoras para darle la facilidad al cliente de que nosotros lleguemos hacia ella. Y obviamente la facilidad de que a veces que uno tiene un poquito más de cadera o un poquito más de hombro, nosotros le hacemos y le diseñamos a su estilo. Su talla, su color, la tela que quiera. Entonces realmente nos amoldamos al diseño que el cliente decida. Fuera de la feria tenemos una tienda en la calle Ingabi, número 212, casi aquí en Avelasco, con también muchísimas opciones y muchísimas ofertas para ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.